¡Ey! Salve todas mis heridas Con tus ojos ayúdame Salve ya Ay, si no soy el tipo que tú prefieres Solo tengo horas para ti El amor me dura cuando es así Cuando yo porrecho me voy con otra Tú sabes que yo solo te quiero a ti Ábreme la puerta, ola mami Cogedrame mi corazón Salve todas mis heridas Con tus ojos ayúdame Salve ya Salve 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 Si tú me quieres, nena Tú me abandonarás de vida afuera Vivir sin mí Si soy tu papi Mami, hola que está mi amor, ¿cómo está mi vida? Ay, no sabes cuánto y tanto siento por ti Te quiero cantar y aunque lo parezco, yo nunca partí Si tú me quieres, venga Si tú me quieres Me perdonarás, que vida fuera Perdóname Vivir sin mí Si soy tu papi Yo sé que tú no resuelves sin mí, que yo soy parte de ti Yo soy tu media naranja Eso no tiene sus consecuencias Tanto para mí como para ti Eso Vivir sin mí Si soy tu papi Si yo soy tu papi Vivir sin mí Si soy tu papi Ni måste ju få smaka på någon mer blåsare Är det trupet den här gången, eller? Är det trupet, eller? Nej, är det trombonen, eller? Trupetarna fegar ur, så det blir den andra trombonen Christian Persson Visar vad du går för Vi var den yngsta medlemmen, han är bara tolv år gammal I! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, mira, ahora escucha lo que voy a decir Es muy importante Ay, mamacita, no te pongas tan complicada Y tú sabes por qué Eso no sirve ni para nada ¡Escucha! Ay, mamacita, no te pongas tan complicada Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Eso no sirve ni para nada Eso, eso, eso Ay, mamacita, no te pongas tan complicada Ok Eso no sirve ni para nada Ay, mamacita, no te pongas tan complicada 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 Mamá, ábramela, ábramela. ¡Ey! Dámela, dámela, dámela. Dame la llave que quiero entrar. Mamá, dámela. Dámela, dámela. Dame la llave. Mano para arriba, mi gente. Dame la vuelta, mamá. Ábramela. Calle Real está presente. Dame la llave que quiero entrar. Como dice, ábreme la puerta, mami ¡Ah, camina! ¡Sí, mamá! Dame la llave Repite, repite Dame la llave Dame la llave, dámela ¡Ay, sube otra vez! Dame la llave Dame la llave, papi, dámela Dame la llave ¡Sí, mamá! ¡Ay, mamá! Dame la llave, que quiero entrar Dame la llave ahí Ábreme la puerta, mami ¡Se acabó! ¡Ábrela! ¡Ay, ay, ay! Repite otra vez Como dice, como dice mi corazón Dame la llave, que quiero entrar ¡Ay, oh, qué bonito! ¡Ábreme la puerta, mami! ¡Ábremela! ¡Ábrela! ¡Ay, ábreme la clave! Dame la llave, que quiero entrar ¡Canta conmigo ahora! ¡Ábreme la puerta, mami! ¡Sí, mamá! ¡Ay, cánta! ¡Ahí, cánta, cánta! ¡Canta! Dame la llave, que quiero entrar ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Ábreme la puerta, mami! ¡Dámito un botón! ¡Ábrela! ¡Cómo ven! ¡Cómo ven! Dame la llave, que quiero entrar ¡Dame la llave, dame la llave! ¡Dame la puerta, mami! Dame la llave, dame la llave Dame la llave, dame la llave Dame la llave Dos de la mano de la calle Suelo, suelo, suelo Dame la llave Dame la llave, dame la llave